La concentración de turistas se va apreciando en este punto de la ciudad de Guaraz. Acá vemos, por ejemplo, muchos turistas extranjeros de diversos países, tanto de Europa como de Sudamérica, que están participando en diversas actividades. Definitivamente el deslizamiento, la pequeña avalancha que se ha originado en el Nevado Huascarán, está originando que muchos turistas se concentren y todavía por el momento dejen de escalar diversos nevados en nuestra región. Y otros se dediquen, por ejemplo, al ciclismo. Aquí, por ejemplo, lo anunciamos en la línea de turistas en diversos países y vamos a conversar con unos colombianos que hemos ubicado en este tránsito. Están llegando a la ciudad de Guaraz dos ciclistas colombianos que están recorriendo todo Sudamérica. Hola, ¿tu nombre? Mi nombre es Germán Trujillo, mi edad es 23 años, de nacionalidad colombiana. Venimos recorriendo Sudamérica desde hace cuatro meses. Arrancamos el 27 de febrero, en el momento hemos recorrido el sur de Colombia, la sierra ecuatoriana, entramos por el norte en Perú, hicimos lo que fue la balsa, San Ignacio, Caen, pasamos a Bagua, al departamento de Amazonas, luego el departamento de San Martín lo recorrimos la mayor parte y luego de pasar por Uchiza, San Pedro de Cholón, estamos por acá en Guaraz, hicimos Portachuelo, hicimos Punta Olímpica y pasamos cargos. Mi nombre es Laxmi Arias, tengo 18 años, nacionalidad colombiana. Muy bien, ¿por qué es que te has aventurado este recorrido por todo Sudamérica? Pues nos conocimos hace dos años y nuestro sueño en común era viajar. Nunca se le ocurrió viajar en bicicleta, pero él ya tenía un poco de experiencia y nos reunimos, tomamos la decisión y duramos dos años equipándonos, estudiando qué necesitábamos, todo lo necesario para salir a la incomodidad y estar un poco más cómodo. ¿Esto es un hobby o es una distracción o es una profesión para ustedes? Es un proyecto, un sueño que estamos cumpliendo y ha sido una locura llegar hasta acá y vamos a llegar mucho más lejos, hasta Ushuaia. ¿Qué significa esto? Este es un compañero que lleva alrededor de 23 años conmigo y decidí ponerlo ahí y me acompañará hasta que se dañe. Hasta el momento arrancó todo bonito y no lo quería lavar. ¿Tu mamá o tu papá? Mi mamá. ¿Y el zapatito? El zapatito me lo encontré y es el de la suerte, gracias a él estamos acá también. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que realmente tiene todo esto? ¿Cuánto tiempo, cuántos años ya esta misma bicicleta lo cambian permanentemente? No, no, no. ¿Cada qué tiempo? Solo cambiamos lo que es ruedas, en estos momentos están un poco desgastadas, ya con ganas de cambiarlas, pues porque ha sido un Perú salvaje. El Perú es el país más difícil de Sudamérica en recorrer, lo comentan en blogs de cicloviajeros y en el momento nos estamos dando cuenta que es la realidad. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien, entonces dos ciclistas colombianos que están recorriendo toda Sudamérica y están ahora en estos días acá en Huaraz, han cruzado toda la zona de la selva y parte de la zona sierra desde la zona de los conchucos, indican ellos que están recibiendo el apoyo de la población peruana en general cada vez que van por esas rutas que se aprecia acá en nuestro país. ¡Gracias! 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 Gracias.